...colítico, cultural, social que tenga la gente, para saber el lugar en que coloca el arte y para saber el lugar en que coloca la sociedad, y viceversa. No sé si está resultando en cultura lengua o no, la voy a encerrar un poco más adelante. Yo quiero hablar de la mediación, de ese momento, de ese proceso, de esa oportunidad, o de ese espacio, donde en el arte de la sociedad se produce una relación, una dinámica más cercana, una dinámica que puede ser de reflejo, como dicen algunos autores, una dinámica que puede ser de diálogo, como le interesa tu autor, una dinámica que puede ser de confrontación, también, como ha resultado muchas veces. Una dinámica que puede ser de acercamiento o que puede ser justamente de ruptura. En ese punto están los mediadores, que somos la mayoría de los promotores culturales, la mayoría de los comunicadores, la mayoría, también de los que hacemos política, cultural, y de los que vamos transformando este asunto. El tema está en que ese espacio a veces se convierte en una frontera, una frontera que necesita ser alimentada, o necesita ser rediseñada constantemente, esta frontera, entre las propias fronteras del arte, las propias fronteras del arte. Yo trabajé, por mucho tiempo trabajé en la asociación Manos Alí, trabajé en una casa de agricultura, trabajé en una emisora de radio, sigo haciendo programas de radio, pero quiero decir que trabajé en la emisora municipal de radio, en las emisoras provinciales de radio. En el último programa que hice, fue un programa que hice en 24 años a propósito, en un radio metropolitano, un espacio nocturno, en una emisora de radio nacional, trabajé en un periódico colateral de este periódico, trabajaba yo en un periódico, hacía un par de cosas al mes para este periódico. Trabajé en la unidad, igualmente en una dirección provincial de cultura, en una fundación como la Fundación Fernando Ortiz, donde fui fundida en la línea editorial, en la revista, en el film, ahora mismo en la Casa de las Mentes, en otros tantos espacios, con el grupo de los raperos, donde fundamos la revista, después me quedé director de esa revista, que acabo de dejar la revista Movimiento de Hip Hop, en fin, ese es el espacio de la recreación, ese es el espacio de la promoción, ese es el espacio donde se puede diseñar, donde se puede construir una política cultural, donde se puede hacer que la gente entre o que la gente salga, porque siempre hay una política de selección, porque siempre hay una política de diálogo, porque siempre hay una política, digamos, de percepción de lo que está pasando o de lo que no está pasando, de lo que usted quiere que aparezca o de lo que usted no quiere que aparezca. y siempre hay una también, está en esa política de selección, puede estar una buena zona de lo que se llama la censura igualmente, de lo que es algo que hay que hablar y que hay que incorporar como un elemento natural en todos estos procesos ahora, ese espacio que me interesa hace que también muchos de los que trabajamos en esos espacios tengamos esa capacidad fronteriza, no es lo único que habla escribo también algunos textos pero a veces uno por esa vocación social abandona su propia creación personal abandona la propia escritura de los textos abandona la propia escritura, abandona la música y se preocupa por promover a los demás por encauzar determinado grupo por hacer determinadas cosas y eso lo entiendo digamos como un asunto de... yo creo en el activismo, creo en el activismo social creo en el activismo político, o más bien creo en el activismo social con vocación política es muy ingenuo me parece hacer activismo social sin vocación política porque es algo realmente un medio tonto, un poco estéril y yo creo en ese en ese tipo de activismo y creo en la responsabilidad que tiene el mediador como me gusta decir ahora porque yo soy promotor como facilitador me gusta pensar en la responsabilidad del proyecto yo recuerdo estando en los años que estuve 95 hasta el 2000 en la dirección nacional que lo importante era darle becas a la vida que había gente sin trabajo, que había gente sin felicidad que había que tener un punto de la provincia para darle una sede al teatro alas que diría este en este dramaturgo el teatro guinoso es el fuego por ejemplo que había que buscar como encauzar el guinol de que había gente sin felicidad uno de sus muchachos tremendamente super trabajador y allí en Guantá no tenía nada nuevo porque Guantá no tenía nada nuevo porque Guantá no tenía esa provincia que tenía un concepto de la cultura muy patrimonial no sé cuántos museos o sea, allí lo que se guarda siempre en el pasado no establece ninguna relación con el futuro entonces iba a un lugar que investigábamos un poco investigábamos de una manera más fácil llegábamos a los padres togábamos los ojos con nuestras amistades nos enterábamos de cosas que iban ocurriendo luego establecíamos una mediación y llegábamos a tener un conocimiento éramos diez o doce personas sin carro aquí entonces sin sede porque ya nos habían quitado a la casa del pobre creador que es una conquista de la tabla de la familia la situación estuvo visto Reiner y toda esta gente pero ya la perdimos en aquel momento sin casa, sin sede, sin nada sin ninguna de las condiciones que hay ahora formamos un grupo de becas trabajo para la gente cosas así de lo que tiene eso es lo que todavía hoy ya se relacionan malos a eso en aquel momento que era revolucionario y transformador hoy puede ser eso muy reaccionario puede ser una cosa muy cómoda para el tribunal creador no digo para todos pero sí para el tribunal siguen haciendo exactamente lo mismo quiere decir que quince años después usted sigue haciendo lo mismo ya usted en primer lugar el país es diferente hay que pensar siempre en la necesidad en la necesidad de reconocer un grupo de gente que ha llamado maestro de juventud que estaba notado y no suficientemente reconocido por la propia escritura de la cultura de Guadalco como funciona la música urbana en el país como la gente como la gente conmigo el mundo de una cultura urbana que está en este país porque el mundo que es global y la mala es también una ciudad trasaclar con una ciudad con una serie de elementos que casi siempre se ha caigado en el nacionalismo de montanza sencillamente por ejemplo en el caso de las músicas urbanas lo que puede ser el festival más importante de las músicas urbanas de Cuba sin mencionar aquel festival de hip hop que fue lo más importante que se hizo yo creo en los 90 por lo que significó eso o sea que recibir en un año por ejemplo agotados 800 y tantas personas para el festival de los que se incluían de los que se matriculaban estaban nosotros que venían de tu cliente nosotros que venían por los amigos y nosotros que venían por no ser había más de dos mil personas que venían solo a eso y se producía una cosa extraña con este festival de hip hop con este festival de parque era como se llamaba inicialmente a partir de a finales de 99 y adelante se llamó Habana Hip Hop pero era el festival de parque de la Habana era un festival competitivo era un festival donde algunos hombres interesantes de la cultura cubana se aparecían allí y lo hubiéramos de un lado que se yo lo encontró con el chico Valdés que hizo con la York que también le invitaba a hip hop lo invitábamos que Adriano Rodríguez que vivía ahí al lado del otro músico de Decio lo invitábamos igualmente en fin y quedábamos una especie de jurado ahí para dar una especie de premio que se dio un premio importante a grupos significativos a puertas claras a favor récord a amenazas que después se rodilla en fin una serie de fenómenos entonces fue naciendo ese movimiento ese movimiento fue tomando un carácter fue expresándose así mismo de una manera indicando su condición sobre todo su condición negra y la opresión que sufrió la comunidad joven que ahí encontró un espacio de expresión que en la comunidad adentra la comunidad intelectual cubana no se hablaba así ellos se juntaban luego muchos podemos incluso nos juntaban en esa carroza cuando cuando pasó cuando estuvo este gran carnaval de la este gran festival eso ocurrió ese efectual lo mató la dichosanidad de una asolación hermanos que después no entendió ese fenómeno no entendió lo que no no entendía tampoco las culturas urbanas desde una cultura campesina hay cosas que no se pueden entender porque es una falta de discusión hay cosas que no se puede entender por la falta de diálogo de muchas personas y también en esto de la mediación hay que tener una capacidad de entendimiento y de diálogo y de intercambio y de conversación y de negocio hay que tener muchas capacidades para eso para que las cosas no se mueran y para que en esa negociación en las negociaciones siempre se pierde algo y se gana algo también y es claro esto ser un negociador y ser un digamos una persona que crea en el diálogo que crea en la negociación que crea en la comunidad y que crea en la educación social para prestarse a enfrentar determinadas razones ahora hay un festival más importante de las músicas urbanas uno de ellos digamos que puede ser el festival que podría ser el pulmón cultural de la ciudad digamos que debería ser como parte de él debería ser el pulmón verde de la ciudad o sea esa es la rodilla se hace fuera de la ciudad o sea la paradoja de la roma la música humana se hace fuera de la ciudad un fenómeno tan importante un fenómeno que tuvo que ver con una visibilidad o de visibilidad que hay en Cuba sobre las culturas juveniles un respeto a las culturas juveniles a los grupos juveniles a la diversidad que hay en las culturas juveniles a la diversidad de esa fría urbana todo lo que está contribuyendo por aperturas por mover determinadas fronteras piensen siempre en el concepto de fronteras porque desde el acto y esto que ustedes han llamado a la sociedad y esto que diría otra cosa pero bueno siempre se está jugando con esa posibilidad de que usted siempre tiene que estar corriendo la cerca un poco más usted no puede tener miedo de porreca usted sabe que si la cerca es un alambre de Cuba se va a en casa se la corta se la rompe el pantalón son sucios se caen el fango esas cosas van a ocurrir siempre la resistencia de alguien que los llevan que los pone en el mismo lugar que tiene que repetir la operación todas esas cosas ocurren el espacio de mediación es un espacio de conversación es un espacio de discusión un espacio de negociación pero también es un espacio de confrontación ideológica como puede pensar que no es un espacio de confrontación política un espacio de confrontación económica también últimamente un espacio que tiene que ver con todo eso de medicina incluso tecnológica que es un fenómeno que ahora entraba al campo cultural que se ha convertido en un espacio para negociar muchas cosas también economía también muchísimas cosas y en ese sentido la posibilidad de mediar legalmente en la política cultural en Cuba es muy triste le ha pasado un poco que yo creía en esa organización como una organización que podía generar un movimiento yo creo más en los movimientos que en la organización o sea los partidos no solamente con tradicionalistas con verticalistas con otras cosas porque localicen que los movimientos hay un nivel de compromiso hay una horizontalidad que usted pueda aprovechar valorar mejor y que pueda movilizar de otras maneras en el campo cultural en la lucha en estas confrontaciones socioculturales porque llegan a ser confrontaciones socioculturales y hay el papel de la conciencia del mediador de la instancia de la gente y de la capacidad de movilización que tengan la mayoría de estos proyectos que se mueven y que se han movido en La Habana últimamente han sido proyectos movilizadores por grupos determinados no voy a decir que hay que movilizar mil personas no hace falta pero yo he visto ahora durante en los poesías y movilizar una cantidad de personas como es el mismo hacia el congón en el mismo la mar en la agua en particular para ir hacia allá y he visto otros grupos mover muchísimas cosas no voy a volver a mover a los niños también cuando hay los espectáculos que se hacía el elefante en fin y además había mucha gente que se movía porque hay públicos diferentes o de su pueblo de Santa como un solo público hay que pensar que los públicos son muy variados son muy diversos y digamos que los públicos de Madagascar también es un público está dando pruebas de que de que efectivamente hay un nuevo mapa cultural en el país pero no sabemos cuál es del tema arte y su ciudad me parece también un tema quizás demasiado a mí me gustaría según también mi testimonio personal porque yo creo que en esto es importante la historia de vida que uno pudiera ser a mí me gustaría hablar en esto de sociedad ni de arte ni de sociedad me gustaría hablar del tipo exactamente de ese puente no, no el ventilador que se sigue oyendo el ruido se sigue de ese puente que está en el que es a veces un puente roto o es a veces un no o a veces más a veces menos eso ahí hay un signo que siempre está cambiando que siempre se está construyendo y quien construye eso son las personas que se mueven entre esos dos campos cuando suelen ser dos campos a veces un campo o a veces un círculo dentro de un círculo mayor también depende del concepto técnico o ético o ideológico o básico